Ya viene la Expo Quinceañera Durango 2013, el domingo 17 de marzo a partir de las 12 del mediodía, en el Salón del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Ven y participa en el gran concurso Quinceañera del Año. Habrá grandes premios y regalos. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! Informes al teléfono celular 107-8848. ¡Suscríbete al canal!